No te arrimes mucho Sobre mi desgracia Y a fin esto oído Para mi canción Porque es tan dolida De mi gracia Para las figuras De tu aristocracia Y las maravillas De mi corazón Piense que me sigue Tu cariño santo Como una estrellita De felicidad Y a veces te lloro Y a veces me canto Pero me da pena Que te mires tanto Sobre la fontana De mi soledad Sobre la fontana De mi soledad Mis invernaderos Te hallarán rosa Grave y pensativa Te hará mil aún Yo soy un enfermo Que tiene su esposa Prendida en silencio Manos preciosas De esta herida mala De mi juventud Pero no me acerques Tu moción de gracia Y a fin esto oído Para tu canción Porque te quisiera Tentar la despacia Y hacer la corona De tu aristocracia Con las maravillas De este corazón Con las maravillas De este corazón Con las maravillas Con las maravillas �� Gracias.